Que nos entierren juntos en la misma tumba Porque por ahí se rumora que se acerca el final Si Dios lo permite en el cielo y en la tierra Y allá en el infinito nos tenemos que amar Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente para darnos besos Y que eternamente ya después de muerto Gozar nuestro amor Si mi amor Que nos entierren juntos Que no puedo estar sin ti Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente para darnos besos Y que eternamente ya después de muerto Gozar nuestro amor Que nos entierren juntos en la misma tumba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh. Oh, 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 oh oh, 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 oh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ... Gracias.